Tenemos, cuando menos aquí, cinco rubros, que en la suma total nos representan la cantidad de 30 millones 200 mil. Y como lo ven ahí, uno tiene que ver con algo que ya se había mencionado, perdón, extraoficialmente, que es el bono de salida. Es el retiro que se dieron algunos funcionarios y que le dieron también a los diputados y funcionarios públicos de confianza. Donde al momento, a reserva de que se siga descargando mayor información o se aclare la salida de uno de estos bonos, estamos manejando ahí una información de 9 millones 100 mil pesos. Dos, los gastos por comprobar, tenemos 7 millones 500 mil. Todavía les comento que hace dos, tres días, algunos deudores se acercaron a completar o a, ¿cómo se dice?, a comprar, que habían hecho sus comprobaciones de gastos, sobre todo son comprobaciones de gastos. Y, este, por esa razón, pudiera ser que este número se bajara o incluso pudiera incrementarse si seguimos encontrando mayor información. Pero ya estamos hablando de 7 millones 500 mil pesos. Tenemos también el adeudo, en tercer punto, los adeudos a los ejercicios anteriores que vienen rezagándose, que no se han cumplido, este, pagos pendientes por 2 mil 400, de 2 millones, perdón, 2 millones 400 mil. Gracias.